Camargo combina con Rolón, Rolón por la izquierda, mete centro abajo, saca Haller, saca Haller para cualquier lado, lateral, que toma rápidamente Kevin, Rolón vino para Fonseca, Fonseca la pone para fundía, muy bueno, atención se viene Wanderer, el leo Pais por la izquierda ahora, se la lleva contra el banderín, le va a perder, se le escapa a él, se le escapa a él y después quedan un forcejeo con el hombre de Anubiano, el lateral es para Wanderer, dijo el árbitro, no lo tomó Pais, Pais a Fonseca, Fonseca centro, ¡oh está! Gol, Gol, Costa, Gol, Gol, The Wanderer, The Wanderer de Ramiro, Costa, al cabo de un centro exquisito, de Fonseca vino al centro y apareció cortando hacia adentro, es mejor aparecer que estar a veces, y Ramiro Costa, el rosarino, entró a cabecear, y la pelota fue al palo izquierdo de Huayco Echea, que manoteó pero no pudo evitar, que el balón ingrese sobre el arco, y está ganando el bohemio en 38, Rosario, siempre estuvo cerca y más cerca estaba Wanderer, de abrir la cuenta, Wanderer tiene 1, Danubio 0, Ramiro Costa. El gol fue de Ramiro Costa, pero hay que ver el contexto de la jugada, de cabecita levantada, el número 5 de Wanderer, no fue un centro, fue un pase a la cabeza del rosarino, como si tuviese un guante en el pie derecho, la puso arriba para el cabezazo, un doble ritmo muy bueno de Ramiro Costa, para mí remisa la respuesta de Goyco Echea, la pelota se le coló sobre el vertical izquierdo, gana Wanderer, 1 a 0 sobre Danubio. Viví la emoción del fútbol en Tuya y Mía, por El Espectador. Y agarra en la cabeza, en la platea, los hinchas de Wanderers, se ilusiona la gente de Anubiana, Guillermo May, para tomar el tiro penal, 21 minutos del segundo tiempo, somos tuya y mía, por El Espectador con 10, Danubio, buscar el empate penal, para mí bien cobrado, por el árbitro a instancias del bar con Diego Ribeiro, en el video arbitraje, la zurda de May, el arco de la tribuna desierta, chifle barrio, sobre la avenida Pelosi, sobre el Miguelete, allá va a buscar Danubio, el gol del empate, cuatro pasos de carrera para May, sigue explicando el árbitro del partido, Tejera, por qué cobró el penal, ya las protestas, no empieza a dar ni a disminuir, ya la mirada fija de May, contra la pelota y el arco defendido por Mauro Silveira, arranca May, llegó, tiro, gol, 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 gol a mitad del arco de Mauro Silveira que volcó su cuerpo hacia su izquierda, y en ese momento sabía que el final era inevitable que el empate de Danubio era una realidad y que Guillermo May, siendo buscar la pelota para que se reponga rápido, muestra una seña de que Danubio no se va a conformar con este empate por más que juegue con Díguez lo empata la franja, ya 22 del segundo tiempo, 1-1 con mucha jerarquía con pocos minutos en la cancha prácticamente en la primera que tocó Guillermo May en un penal pesado por la realidad del partido y de Danubio en el campeonato uruguayo Silveira eligió su mano y el palo izquierdo May, la puso arriba al medio del arco, como en el arranque, pero con goles están 1-1 Wandercy Danubio viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador Subtitulado por Jnkoil